Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro ahora en vías deportivas, donde quiero mostrarles seis lotes que están disponibles en esta residencial que está muy cerca de la Universidad de El Salvador, a unos 15 minutos posiblemente de Walmart y del nuevo centro comercial que están haciendo en San Miguel. Así que si les interesa, ojalá podamos hacer negocios. Bien, este es el área. Aquí podemos observar que hay algunas casas construidas en todo alrededor. Esos son los seis lotes. Cada uno mide 12 metros de frente por 18 metros de fondo. Aquí pueden observar ustedes los seis lotes, que prácticamente abarcan, si ustedes compraran dos, abarcarían de calle a calle si lo agarran de forma vertical. Si compraran dos, por ejemplo, harían una medida de 12 por 36 juntos. Y pueden observar que aquí pues hay casas, porque estamos hablando de la primera etapa de la residencial Villas Deportivas. Y está bien fácil la ubicación de estos lotes, porque están exactamente a la par de un castillo que han construido por acá, que ya se los voy a mostrar luego, que es bastante bonito. Bien, estos son los seis lotes. Prácticamente llegan hasta acá, que colindan con esta pared de esta casa que están construyendo aquí justamente. Y acá estamos viendo que todo es plano, bastante amplio y bastante bonito. Estamos posiblemente a una casa nada más de la calle principal, de la calle pavimentada. Aquí pues también hay una tienda, ahí pueden ver que es, dice tienda, la finquita. Y aquí pues hay más, hay casas. Esta es la vista que se tiene de los seis lotes. Ahora quiero mostrarles también un poco de vista aérea, para que ustedes puedan ver de mejor manera estos lotes a través del dron. Bien, y ahora quiero mostrarles imágenes aéreas de esta residencial. Quizás como nunca antes la habían visto, lo que veíamos en la parte baja de su pantalla era la calle principal. Ahí está el portón de acceso, si lo logran ver. Y acá hacia adentro es donde están todas las propiedades que componen esta residencial en su primera etapa. Pueden observar ustedes que la mayoría son casas muy bonitas. Ahora que ya la estamos viendo desde este ángulo, quiero mostrárselas también en un ángulo horizontal, donde lo que ustedes observan en la parte de la izquierda de su pantalla es la calle principal. Y ahí también está el portón de acceso para que ustedes puedan ver exactamente donde se ven todos esos techos como anaranjados o cafés. Son las casas dentro de la residencial, incluso si ustedes ven en la parte alta de su pantalla, está una casa que tiene esta piscina. Eso significa que incluso ustedes en estos lotes que pueden adquirir, que están ahora mismo a la venta, ustedes podrían hacer una casa grande y también construirle una piscina. Muy bien, observen, bastante bonito. Y exactamente aquí estamos llegando al área donde están los seis lotes disponibles. La casa que se ve ahí, que va quedando en medio, digámoslo así, es el castillo, que ya les voy a mostrar también. Es una casa muy hermosa que posiblemente está construida en unos cuatro lotes. Así que vean, ahí está. Y ahora quiero mostrárselas también desde la vista del polideportivo, que es algo que no habíamos visto. El polideportivo que también tiene piscinas, canchas de fútbol, un estadio, un gimnasio. Se tiene muchísimas cosas y acá están prácticamente los seis lotes. Así que bueno, amigos, si a ustedes les está interesando, si les gusta esta propiedad, no duden en inscribirme. Pueden ustedes adquirir desde un lote en adelante. Son seis los que están disponibles. Y si a ustedes les interesa, de verdad, ojalá que podamos hacer negocios. Ahí vemos la calle principal. Bien, ahora que ya vimos las imágenes aéreas, quiero mostrarles aquí, por ejemplo, estas otras casas que están en la zona, que son casas muy hermosas, muy bonitas. La ventaja de esta residencial es que está muy cerca de la ciudad y usted puede observar la tranquilidad que se respira acá. Vean, esta casa justamente es la que colinda con las seis lotes, que es prácticamente un castillo. Es una casa muy hermosa y aquí cerquita ya estamos en la calle principal de la residencial. Vean, aquí es donde quería mostrarles cómo es la zona. Y esta casa, que de verdad es una casa muy bonita, muy de lujo. Y también estamos muy cerca del acceso principal, donde está la seguridad con el portón de acceso, como se lo decía. Vean, allá prácticamente es el portón. Hay otra tienda aquí cerquita. Ese es el portón de acceso. Y así se ve la residencial. Aquí les voy a mostrar también un poquito nada más de esta casa por acá. Así que amigos, yo soy Ángel Vélez y si a ustedes les interesa, ojalá que podamos hacer negocios. Bien, y aquí están los seis lotes. Estos árboles se ven muy bonitos también por acá. Gracias.